El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la primera gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, inauguraron el nuevo aeropuerto internacional de Tulum con la develación de una placa conmemorativa que dará testimonio de este suceso histórico a las futuras generaciones. Desde la imponente terminal, también conocida como el Aeropuerto de la Selva, López Obrador expresó su agradecimiento a Lezama Espinosa y Castañón Trejo por su compromiso en la adquisición del terreno que alberga esta nueva terminal aérea. El mandatario destacó la dedicación de ambos para lograr este acuerdo crucial con las y los campesinos, enfocado en el bienestar de sus comunidades. El alcalde de Tulum reconoció el liderazgo demostrado por las autoridades estatales y federales para concluir esta obra aeroportuaria en tiempo récord, sin precedentes en México y Latinoamérica. Asimismo, agregó que Tulum se convertirá rápidamente en el segundo punto de entrada de viajeros y divisas al sureste mexicano gracias a la conectividad aérea que ofrece esta infraestructura. Para Notivisión, César Castilla.